hola qué tal chicos buenos días bienvenidos a mi canal bueno pues el día de hoy son aproximadamente creo que como las 5 de la mañana y estoy haciendo este vídeo porque la verdad ya no tenía el sueño me desperté porque tengo una pesadilla y este aquí tengo un gato bueno mira miren la mañana espérate gato así está la mañana y está la mañana es que nos está amaneciendo aclaramos el día este gato que no deja de dar lata y es que aparte la parte este o sea yo estaba durmiendo y me despertó porque tuve la pesadilla pero eso no lo fue lo peor sino que el gato se quedó con nosotros ahí dentro del cuarto entonces resulta que este pues ya estaba ya dormitándome otra vez cuando el maldecido gato salta a la cama y casi me da un infarto ahí y este ya después de allá no pude dormir entonces dije no pues me voy a parar voy a hacer algo no sé pero vi la casa que miren ahorita cómo estaba si se quedó noche entonces este todo el tiradero todo el tiradero de la casa entonces me dio hueva y dije no no me voy a poder limpiar vamos a grabar mi dedo que es lo más fácil implica menos trabajo y bueno ahorita me voy a cambiar porque ya no tengo sueño o sea yo me iría a dormir ahorita pero ya no tengo sueño este me voy a cambiar voy a ir a ponerme la ropa cómoda voy a venir a levantar un poco aquí y también quiero hacer un poco de ejercicio porque quiero hacer ejercicio no sé porque ya me hace falta ya me hace falta hacer ejercicio es que padezco de la asiática entonces este cuando dejo de hacer ejercicio como que se enfría demasiado el músculo los tendones este el nervio más bien el nervio asiático se enfría como demasiado porque no tengo mucha actividad y más ahorita en la cuarentena que no salimos mucho entonces se me enfría mucho y me empieza a doler demasiado así todo como del lado de del lado izquierdo de este de mi nalguita todo hacia abajo todo 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 hacia abajo yo me tira ese dolor me tira porque es como un tirón que me da este y ardor a la vez entonces este pues si es muy feo y ahorita voy a hacer un poquito de ejercicio nada más para moverme y para que no se me vaya a poner más más pure y bueno chicos pues que les cuento tengo unos videos en mente no sé no sé si hacerlos o no porque la verdad que me gustaría preguntarles que es lo que quieren ver en el canal o sea yo tengo muchas ideas muchas ideas he visto ahorita por ejemplo maquillaje en tendencia este videos que me gustan por ejemplo videos de 25 cosas sobre mí lo que quisieran saber ay me pica el piojo este hay un video un chisco por ahí que me gustaría hacer con mi esposo pero no sé si se anime entonces tengo muchas ideas en la cabeza pero me gustaría saber qué es lo que ustedes quieren ver porque también estaba pensando que podría crear un canal alterno y dejarlo este solamente para blogs y para recetas o DIY o ese tipo de cosas que me gusta hacer este y hacer un canal alterno porque me gustaría hablarles de emprendimiento pero más a fondo este mostrarle y mostrarles ideas de emprendimiento y este pues cómo emprender desde casa cómo emprender con poco dinero cosas de ese tipo cuánto por ejemplo cuánto cuesta poner un negocio de limpieza así básico todo ese tipo de cosas que cuando llegas como inmigrante a un lugar este pues sí son de de ¿cómo se dice? como no de vital importancia ¿no? pero sí como que te ayudarían mucho y te facilitarían el trabajo este de pues de tener un ingreso extra parte de tu trabajo ¿no? entonces todo ese tipo de cositas me gustaría hacerlos a fondo pero pues me gustaría también saber qué es lo que ustedes quieren ver en este canal y bueno chicos pues espero que me dejen sus respuestas ahí abajito en la cajita ahí de este de los comentarios y este si me gustaría escucharlos la verdad si me gustaría escucharlos que interactuaran conmigo que me dijeran ¿sabes qué? no me gustaría que hicieras esto y si me gustaría que hicieras esto este y pues bueno ya sería todo y como ya le dije ahorita voy a ya tengo hambre ahorita voy a tratar de desayunar algo y después no pero si desayuno ya no voy a hacer ejercicio luego me va a dar huevo me va a dar sueño me voy a volver a acostar no mejor me voy a cambiar voy a hacer ejercicio limpiar un poco o voy a limpiar un poco voy a hacer ejercicio y luego voy a asignar no sé no sé no hombre y la verdad que me agarré los pelos porque dije no si hago el video si hago el video así como me levanto cuando estoy durmiendo no 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 se va a asustar pero no traía traía los pelos todos alborotados y es que más que la verdad la verdad siendo sincera es que dormí muy incómoda dormí muy incómoda y yo creo que eso tuvo que ver para que tuviera pesadillas eso no es que es mi pelero o sea si me gusta mi cabello pero pero es que está este ahí está ahí está ahí está ahí está muy esponjado este dormí muy incómoda porque este los niños quisieron dormir hoy conmigo y pues los chiquitos son cuatro entonces los cuatro y yo en la cama ya se imaginarán cómo estábamos así todo este una de las una de las niñas ah porque no les daba el ventilador este entonces pues ahorita ya como ya está el verano pues este como ya está el verano la casa se calienta entonces apagamos la calefacción pero pues la casa aún así o sea en la noche como como que ya se empieza a sentir más el calor que hubo en el día entonces ya los niños están de que no se siente el ventilador y no se siente el ventilador y pues ya lo puse entonces yo yo me apuesto en la orilla de la cama y luego las niñas y luego la niña más grande al fondo y el niño duerme por mis pies entonces este las niñas ah tengo mucho calor mucho calor tengo mojado mi cuello le digo ok entonces tú pasate para la orilla y la otra no se estaba quejando la otra estaba bien entonces ella se pasó a la orilla yo quedé a un lado de ella luego quedó la otra niña y luego la otra niña y luego el niño a los pies entonces ya se imaginarán esa dormida o sea yo me volteaba para un lado y aplastaba una y me volteaba para el otro y eso que la cama es quince pero es que duerme muy feo o sea echan las patas encima te descuidas te dan un patadón en la cara entonces este pues si la verdad dormí muy incómoda yo recuerdo que nos acostamos como a las once de la noche y eran una cincuenta y yo ya me había despertado como dos veces en ese lapso de tiempo luego de ahí me volví a dormir y me desperté con la pesadilla que tuve como a las tres de la mañana tres y media como a las tres si casi estaba despierta toda la madrugada y este y con o sea y como que entre que me duermo pero vuelvo a tener así como que un indicio de pesadilla entonces este entonces me despierto otra vez y ya mejor me quedé despierta pero la verdad no sé porque eso regularmente me pasa ay mis pelos eso regularmente me pasa cuando ceno pero anoche ni cene anoche bueno no si si cene si se ay mis pelos no anoche si cene pero no sé iban cenaron hot dogs ellos pero yo no quise hot dogs o sea yo no quise todo el hot dog lo que es la pan y la salchicha lo que yo hice fue nada más comerme la pura la pura salchicha y eso fue mi cena con un vaso de agua y este y no sé por qué tuve pesadillas pero ya van dos días que tengo pesadillas feo la verdad feo y este y pues luego el maldecido gato que le digo perro maldecido gato que salta encima de la cama en serio que si hubiera sido de verdad que si hubiera yo padecido el corazón o algo si me mata el susto el perro gato igualado y es que está más dijera la película más negro que la noche deja de ponerme tu rabo deja de darme tu culazo miren ya está y no miento no eran las 5 de la mañana ahorita que empecé a grabar eran 4.31 y ya miren cómo está y ahorita van a dar apenas las 5 y miren cómo está ya y ya son como 10 minutos para las 5 amanece tempranísimo tempranísimo en esta temporada y también este anochece muy tarde muy muy tarde y bueno chicos pues los voy a dejar porque si no se me va a ir la mañana aquí hablando pura saldés y este y no voy a hacer nada ¿qué haces? este gato loco es la estrella del programa ven aquí ven aquí dile hola hola guapos hola guapos mi gato calvo que no sé por qué razón siempre he tenido estas como entradas aquí mira ya va a empezar a ronronear ya va a empezar a ronronear si nada más le dice mi amor y ella quiere casa aparte bueno chicos pues nos vemos espero hacer un video más en forma para el ratón y pues ya nos vemos bye bye hola guapos y Gracias.